Música ¿Por dónde vayas iré? Con una venda en los ojos Lo que me pidas haré Y el amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si me llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Y esto es R de estoy Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte A no verte Fedazo a ti uedo En O As Ed